ahi si estamos bien bien colocados uu que maravilla por favor cierto toma 527 esta es la buena jajaja vale va ahi 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 wa Ah, 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 ah Los bosques hablan sin pesar Camino a escuchar El lenguaje ancestral De las raíces en profundidad Luz y sombra En el viento aullar Luna llena me quiere llamar Seré la loba que va hacia allá Ah, 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 ah El dolor se transciende Con el aullido Ya, ah, 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 ah Y el agua que corre el latido La vena que corre mi amigo Comunidad es poder Individualidad el ser Crecer En conjunto y reverdecerla La piel en escama otra vez En roca en volver a nacer y sí Es la muerte que viene hacia mí La vengo a saludar La vengo a saludar ¿Qué quieres de mí? Te quiero escribir Una carta para despedir Todos los dolores que vinieron aquí Dentro de una niña que no podía ni saludar Dentro de una niña que la querían educar Para cumplir cada regla, cada norma Lo que pasa es que en realidad no somos normales Ante este mundo de cuerdas No somos normales Seremos el círculo y los matorrales La hierba mala que Que es crucial es Y en lo crucial puede volver Volver a conectar con la fuente De poder despertar a la gente y sobre todo yo Primera voy yo Primera voy yo Para aprender primero voy yo Para aprender primero voy yo Primera 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 voy yo Gracias.